Ya te ha abierto el plazo para concursar en Sácame por la Pinta, el concurso en el que vas a poder asonseñar a los artistas asturianos más conocidos. Si tienes menos de 18 años y te presta a cantar, inscríbete en Antes del 30 de este mes de aviento. Más información en www.grupomansalva.com Güey, prestaríame dar la norabona y les gracias a deyes personas. Norabona a los nuestros dirigentes políticos, no solo los danguaños, sino desde que hubo la restauración borbónica después de la dictadura fascista en Asturias, hubo una serie de dirigentes ya desde los años 76, 77, 78, fastanguaño. Dar la norabona por el llavor que hicieron para Asturias y vamos a entamar facelo escalonadamente. Dar la norabona es así que cuando se estaban pensando los estatutos de autonomía en el Estado español, tomaron la decisión de que Asturias fuera el primer estatuto de autonomía que no se visiera como nacionalidad histórica. Eso implicó muchísimas cosas que estamos pagando las consecuencias anguaño, porque esas comunidades históricas agarraron una serie de derechos, pero no son solo les mítiques, Galicia, Euskadi y Cataluña, sino que también son canarias o son Andalucía. Eso permitió que esas comunidades a día de hoy tengan una serie de derechos, no solo lingüísticos, como es el caso canario-andaluz, que no tienen una lingua propia, como es el caso asturiano. Como os digo, Asturias fue la primer comunidad, por esos dirigentes políticos que tomaron esa decisión, que tomó otro articulado menor, como de segunda división. Dar la norabona por eso, porque eso tuvo unas implicaciones, como veis, a día de anguaño, con ese encorsetamiento del nuestro estatuto. Después, a lo largo del tiempo, también dar la norabona por las políticas económicas de Asturias. Sabéis que Asturias era muy dependiente del Estado por el tema del Instituto Nacional de Industria, el INI, el famoso Pernomao INI, y cómo llegaron cuando la reconversión industrial, la reconversión de los cuenques mineros, llegaron desde la Unión Europea unas subvenciones para la reactivación de los cuenques mineros, y todos esos perres, sabéis lo que pasaron con ellos, todos esos perres, pues, marafundiaronse, utilizaronse para hacer una montonera de museos que no se usen, pues dar la norabona a esos dirigentes, pero no solo a nivel autonómico, sino también a nivel municipal, como, por ejemplo, las políticas, no es que tenemos tanto ciño por los asturianos, las políticas, lingüísticas, cómo hay que siempre estar detrás, ego, siempre que estar detrás de lo que son los dirigentes para una política lingüística, que a día de hoy sigue sin ser a falladiza, una política lingüística en Asturias, como os digo, que no se tentó copiar, por ejemplo, a los vecinos, a los gallegos, que tienen una política lingüística de recuperación del gallego, no, no tenemos unas dificultades en la escuela, en primaria, los ratios, fa y poco, que por una sentencia menos mal que los grupos, si un niño, una niña, escuella en Asturiano, tienen que poner obligatoriamente un maestro, después en secundaria, sabéis que el asturiano, por ejemplo, en secundaria, pues, no cuenta en el currículo, yo se trata de asignatura autativa, compite con otras asignaturas, bueno, pues, darle a la buena a esos irisentes, porque, como os digo, tenían esas políticas de amenorgamiento de lo propio, el tema económico, ¿qué implicó este tema económico de Asturias? Pues, que teamos ahora a la cabeza, pero a la cabeza de migración, a la cabeza de paro del Estado español, al Cordaibos, que Asturias, en la época aquella de los 80, y era una de las primeras comunidades, estaba en las míticas, Cataluña, Madrid, Navarro, Navarra, Euskadi, Asturias, ahora estamos de las penúltimas, a nivel de Extremadura, a nivel de Andalucía, es decir, la norma no por eso, por ese llavor que se viene haciendo, porque, aparte, en Asturias, hay una obsesión en esas élites políticas, y falo de todos los partidos, con esa llealtad, vamos a ponerlo entre comines, esa llealtad institucional, al Estado, porque no vamos a ser como nosotros, ni separtanos, ni ser, pues eso, pues nacionalistas, ni historias de esas, pero eso que nos permitió, pues daisos cuenta, sabéis cuál fue la última comunidad, que tuvo la autovía, arreglada, la autovía, toda esta autovía del noroeste, que pasa de Oriente a Ciencias de Asturias, pues fue Asturias, y un cacho de Galicia en Mondoñedo, o sea, quedamos al final, y queremos, o queréis que falemos de la variante de Payares, todas las comunidades, los gallegos, los vascos ahora tienen algunos problemas, pero los catalanes, desde cuanta ya los valencianos, todo el mundo tiene AVE, ¿quién tiene, quién no tiene AVE ainda? A Asturias, no sé si esa dialtad institucional, sirvenos para qué, y como os decía, dar la enhorabona a todos esos polítiques, que sitúen Asturias en un lugar ya cereante, y que parecen pero orgullosos, todos estos dirigentes, como os digo, no falo de un partido concreto, sino de todos los partidos, y de todas las instituciones, tanto a nivel autonómico, a nivel autonómico, como a nivel municipal, y decíamos que daba la enhorabona, por cómo situaron Asturias, y de tenernos en la cabeza de las comunidades, a ponernos en la cola de las comunidades, con esas políticas, también darles gracias al movimiento asturianista, darles gracias al movimiento asturianista, por ese llavor, o como se suele llamar, el exército de Pancho Villa, quiere decirte, un movimiento asturianista, que lle caenita entre él, es decir, un movimiento asturianista, que siempre lle desconfiado del que está alláo, cuando en otros lugares, todos estos movimientos de defensa, de lo propio Suntano, nada más que con cuatro puntos, oye, ¿qué estamos de acuerdo? Pues en lo del asturiano, ¿estamos de acuerdo en defender la cultura propia? No, aquí cada uno, como el exército de Pancho Villa, cada uno tira los tiros por el suyao, y después, cuando hay iniciativas, que intentan tirar palantre de determinadas cuestiones, no, siempre son crítiques, nunca lle, como decía aquel entrenador de fútbol, tan pernomado del Barcelona, lle todo negativo, nada positivo, entonces, por eso vos digo, que en el día de Güey, quería dar la anorabona, a esos dirigentes, que siguen a día de Güey, mandando a Asturias, y si tú en Asturias, con esa pirámide poblacional, como vos digo, en lo más había ya, o con una emigración descomanada, con un futuro muy murrio, en Escuenques, por ejemplo, y en un erial, no se puede, no hay trabajo, no hay nada, y también es gracias a ese movimiento de defensa de lo propio, que sigue engarreándose entre ellos, y entre ellas, simplemente por personalismos, y no ensofitando iniciativas, y no ensofitándose a hacer el trabajo comunia, andechar, como se llamaría en esta cuestión, esto ya el de Líquez de Asturias, entamamos. Entamamos ya con nuestro programa de Güey, en este caso, vamos a hablar de animalismo y de veganismo, de derechos de los animales, y de estas dietes, que están muy de moda en estos tiempos, y como siempre, como lleveis un nuestro programa, aparte de tener la interacción que tenéis Güey, que llegue con el hashtag Alderí, que es animalismo, allí podéis interaccionar, para hacerles vuestros protestos, propuestas y crítiques, vamos a saludar a los convidados, que nos acompañen Güey en nuestra mesa, a la Mio Mandrecha, tenemos a Salud Pareja, que es activista de derechos de los animales, y pertenez, que vamos a hablar después, de un colectivo, Sedrás la Sobo Decisión. Salud, gracias. Gracias a vosotros. Portar con nos aquí, en nuestro programa, y a la Mio Manzorga, David Sierra, que llegue a TV Social. David, gracias. Gracias a vosotros. Vamos a hablar, si vos paez, vamos a afondar en este tema, al hoy algo del programa de Güey, pero a lo primero, Saúl, prestaríanos, vas a crear a la gente, ¿cómo podemos definir, lo que lleve, ser defensor de los animales, el animalismo en general? Personalmente lleve, la defensa y el respeto, hacia todos los animales, no solo perros y gatos, y hay que protexelos, a ver, no por la especie, sino porque a todos ellos hay que respetarlos como son, tanto nosotros somos animales no humanos, entonces somos animales humanos, ellos son no humanos, y no por el simple hecho de ser de otra especie, hay que aprovecharse o utilizarlos como objetos, o como vestimenta, como alimentación, o como, entonces, el tema de los derechos animales basase más que nada en eso, en el respeto hacia todos los animales. Hacia todos los animales. Por igual de consideración, sí. Claro. David, porque eso cuando falamos, no solo la gente, podemos falar de animales domésticos, sino también, vamos a fundar después a lo largo del programa lo que lleve también, pues eso, les dietes, todo ese tema, ¿no? Sí, respetar a los animales, básicamente, de igual a la especie a la que pertenezca, y tiene la misma capacidad que nos de sufrir, de disfrutar, de tener la familia, de igual que nos, de vivir, y tiene el mismo derecho y respetar ese derecho, de nos explotarlos y no aprovecharse de ellos porque no puedan revelarse o porque se creen los superiores. Claro. Hay una cuestión que lleve bastante célebre en Asturias, desgraciadamente, que lleve la cuestión cuando falamos del tema de los toros, que no tiene mucha tradición en Asturias, y que todos los agostos con esa feria de Begoña, que allí es la única que hay en Asturias porque si cubio tiene una plaza de toros, pero que está en desuso, y allí siempre se ve, vamos a decir, esa engarradía y ante los favoratiles, los no favoratiles, que les corres de todo y todo eso. Esaún, ese aspecto, ¿cómo se vive todos los años esa cuestión? La verdad es que todos los años vive esa contención, porque por parte de la gente antitaurina y muchos, a ver, los que estamos a favor de los derechos de otros animales, defendemos a todos los animales en sí, no solo unos sí, otros no. Entonces, pues, el tema de los toros y algo que mucha gente, a ver, al no estar vencillado Asturias, mucha gente, y en plan, como no, como no, no sé, los animales, y en plan, los animales, los toros, pues, como no tiene nada que ver con el tema Asturias, pues, hay gente que se manifiesta en contra de ellos, pero, no por algo animalista, no por algo de defender lo que lleve realmente a los derechos animales, simplemente lleve por algo más cuestión de Asturias, pero, en eso entra la dinámica del tema de la clase, el tema de, y un tema totalmente diferente, el tema de los animales, y un tema, el tema de los toros, de taurinos sí, taurinos no, y un tema muy, mucho que debatir, sí. Sí, sí, hay mucha engarradía con ese tema, sobre todo en Asturias, digo, por eso, por la falta de tradición, porque eso, David, hablamos también, eso, nos en este programa vamos a afundar en todo en general, como decías tú, en la primera repuesta, que y eso, estamos hablando del dato de los animales, por ejemplo, cuando en los circos, el propio, el tener una mascota, ¿no? eso es... Bueno, no es lo mismo, pero, por ejemplo, sí que veo muy parecido el circo, el mataeru, y que se vayan los toros, porque parece que la gente indignase más al ver un toro con, ya más visible, con una espada clavada, que empieza a sangrar y tal, pero esa gente, yo creo que lo que tiene que preguntarse también, ya, ¿qué se hacen los mataeros? ¿Qué diferencia hay de un mataero a una corrida a toros? El transporte, incluso, ya peor en muchas ocasiones, la forma en la que se vive, que no salen de una saula, ya prácticamente, incluso, peor. Yo creo que la gente que va a los toros, que se posicionan contra los toros, que va a las manifestaciones, que se engarradilla contra los taurinos, yo creo que esa gente que tiene que pensar también qué pasa en los mataeros y si también está a favor de engarradiarse con toda la gente de forma dialogante, a ver si están faciéndolo bien o si están faciéndolo mal y a quién están dando el dinero, si lle para lo mismo que los toros, al final. Claro, porque, Saúl, cuando falamos el tema este y también falamos de un tema muy fondero, falamos de muchas cosas, lo que lle, por ejemplo, sí que se tiene comentado el tema este del transporte de los animales, cuándo van al mataero, cuáles son las formes y eso va a darnos también pie a hablar de lo que lle otro seito de comer, ¿no? Sí, la verdad es que podemos ver perfectamente que a día de hoy la industria cárnica tapanos un mogollón de cosas y lo que os faen a los animales es totalmente una salvajeada, pero no me interesa porque si no perdínen un montón de perres y además de eso de que muchos dicen de que no sería sostenible, en plan, es que si ahora de la noche a la mañana fuésemos todos veganos o fuésemos todos y luchásemos todos por los derechos animales, pero que en realidad tendría que ser así al igual que luchamos porque no arrastran un perro como se vio fai poco en un paisano con un coche arrastrando un perro poniendo la carretera pues eso con ningún animal pero claro lo que hay dentro de los mataderos no interesa que realmente que salga la lluz porque realmente son perdidos para ellos sí que también hay intereses detrás como en todo lo que muchas veces tratamos aquí en los alderiques que hay más fonderos que opiniones que hay muchos intereses en este caso la industria cárnica en Asturias por ejemplo la industria cárnica y el tema de la vestimenta de la experimentación animal que son grandes burraes lo que fan con los animales que os abren la cabeza vivos para experimentar con ellos y la verdad llegue totalmente y una salvación lo que fan con los animales claro David por ejemplo el tema de mascotes sí que llegue el otro día que Asturias llegue una de las comunidades que tiene más animales domésticos eso ¿cómo se ve del movimiento un poquitín favorable a lo que llegue la salud no solo digamos psicológica también del animal porque el animal quiera que no tiene un cerebro y siempre tiene sentimientos sí los animales crean un sentimiento hacia nos porque lleven muchos miles de años con nos como mascotes pero también hay un problema pero grande y que lleve el negocio que se fe con ellos que se ve como un oseto y no como una vida en sí como algo que se puede comerciar comprar ¿qué pasa? que hay mucha gente que va a estar perres y da muchas perres en comprar animales cuando hay muchos murriéndose en les caes día a día entonces lo que tiene que hacer la gente es adoptar a perros porque no se puede hacer negocio los animales no son un negocio no son ni comida ni son una piel en un playero o en una chaqueta y es lo mismo lo mismo lo que hay que hacer es ayudar a esos que están vivos adoptarlos y que tengan una vida digna claro eso es decir que además el animal no sufra que no sufra negocio claro Saúl falaemos de que pertenecías a Sedrás la soboz de Sixón puedes explícanos un poquitín este colectivo que creo que ya a nivel de todo el Estado explícanos un poquitín de qué se trata un movimiento que nació en 2015 por los derechos de los animales como un movimiento antiespecista que llucha con el fin bueno del veganismo y lo que se trata allí pues datos informativos a nivel en los caes de folletos de medios de propaganda para que la gente vaya más o menos entendiendo lo que lle los derechos de los animales y que se puede vivir perfectamente bien y saludable sin consumir ningún producto original animal bueno sin consumir y sin vestir sin entretenimiento sin experimentación animal y ponemos lo que hacemos y es poner informar a la gente en cada donde nos ponemos pues la gran mayoría de veces y en Sixón y bueno la gran mayoría casi siempre suele ser en Sixón y ahí dar informar a la gente lo que realmente lle es detrás de su voz Sixón a nivel asturiano digamos que lle donde tiene más fuerza bueno y en la ciudad más grande también tiene cierta lógica en Asturias hay contacto con otros pasteles del país y eso en Asturias realmente que yo personalmente creo que no lo que lle bueno el tema de lo de los perros y eso sí pero el tema de lo que lle el animalismo y independiente cada persona pero lo que son movimientos no si lle más en el tema de Sixón estáis ahí y va a lo largo del cuando cuando entamos aquí en Asturias ¿fai poco? Sí no va mucho la verdad es que no va mucho sí sí y como y veis que va medrando la gente que sabe así va medrando y la verdad y la verdad que está teniendo bastante aceptación y que la gente oye informase cada vez podemos ver más gente informase y decir que que lle el tema del hay gente que yo sé lo que lle el visitranismo pero no sé lo que lle el veganismo y entonces que presta presta ver a la gente cada dos por tres pues informase sobre el tema porque David decíamos que debemos unir un poco lo que lle era este ciño para con los animales que lle eso pues defender los derechos el sovientar de los animales con lo que lle el veganismo tiene un poquitín de eso de sonadía porque hay actores o historias de ese que lle vegano y todas esas historias vamos también a hablarlo contigo Saúl pero David fainos un poco didáuticamente cuando falamos de veganismo de que estamos falando pues yo creo que el veganismo y una posición política no lle una dieta y poner a los animales con los mismos derechos que cualquier ser sintiente que tenga una capacidad de sentir y no usarlos ni como comida ni como lo que decía antes ni como comida ni como divertirse ni nada que tengan su propia vida sin interferirnos en ella el veganismo como posición política yo creo que también tiene que ir vencer ya el anticapitalismo porque el capitalismo saca siempre de los grupos oprimidos intentar sacar el propio beneficio económico y nunca con el capitalismo vamos a conseguir llegar a un a un veganismo porque siempre va a querer a los grupos oprimidos seguir oprimiéndolos para sacar perres que hay que conseguir una cuestión de clase una cuestión anticapitalista en el que el veganismo sea una fase al igual que la de las personas liberáis las personas da igual la etnia la raza la nación por ser mujer no tienes que estar oprimida pero la base filosófica y la misma la cuestión de género o la cuestión racial o lo que sea con la de los animales si y un poco y un poco eso saúl danos un poquitín vamos a afundar un poquitín más en esto porque la gente puede decir bueno esto del veganismo puede un vivir sin ningún tipo de consumo de animales o como bien esto si como bien dice el compañero la verdad que hay una postura política pura y dura hay gente que hay como un estilo de vida otros como una forma de alimentación pero bueno más que nada yo diría que alimentación es lo que es el tema del vegetarianismo lo que es el veganismo engloba todo como bien dice antes la estética la vestimenta la experimentación con animales todo entonces puede vivirse si puede vivirse perfectamente yo vivo perfectamente sin consumir ningún producto de origen animal y puede estar perfectamente saludable y no haber ningún tipo de problema sí que es cierto de que a ver si hay productos veganos que si se comparen con los productos de origen animal hay los que son más caros pero eso como todo porque tampoco hay una demanda realmente sobre los productos pero realmente puede vivirse perfectamente claro porque por ejemplo David donde tenemos porque muchas veces a lo mejor está escondido o no se ve donde podemos atopar a lo mejor productos de origen animal pues en mi caso igual que una persona normal y corriente yo voy a cualquier supermercado por no hacer publicidad pero yo que sé en cualquier tienda ecológica hay mucho pero bueno yo creo que frutes verduras legumbres setes pueden encontrarse en cualquier lugar sí sí y a partir de ahí pero digo también David donde podemos atopar a lo mejor un poco escondido lo que y el temas de origen animal que a lo mejor no nos damos ni cuenta pues por ejemplo en las pieles donde más donde se usan los animales dices por ejemplo pues en las pieles donde la gente normalmente suele como asustarse ves a la gente con un vestido de visón o cualquier cosa y dices tú mira esta que tiene que matar un visón para ella pero no o sea la mayoría de playeros lleven si os fijáis en las etiquetas lleven piel la mayoría un 80% sin exaserar o sea también lana usar lana muchas prendes lleven lana y una forma también de explotación hacia las ovelles o sea en muchísimas cosas que no nos damos ni cuenta también una cosa que llegué al otro día que los billetes de cinco libres de Inglaterra de Reino Uniu usas el sebo animal en esos billetes o sea es increíble hasta que punto se usan los animales y que no nos damos ni cuenta día a día sí que estás con un billete y no te das cuenta de que se usa porque eso es aún todo esto de materiales de origen animal tiene que haber as gaia y que no nos damos ni cuenta muchísimo la verdad es que incluso en los propios Bolsvik también hay en lo que es la tinta también tienen úsenlo también también tienen ahí materiales de origen animal y como hizo el compañero en lo que más llegué en la vestimenta y en los sabones también en cosas de cosmética en lo que es lo de pintalabios y todo también úsenlo muchísimo hasta qué punto realmente eso y es realmente bueno y algo llegar entre comines porque podemos ver las atrocidades que se fallan los animales y dices tú hasta dónde queremos llegar claro claro y marcar el gímetro un poco de lo que sería esto y algo pues vamos a hacer una posa para después vamos a retomar este tema que va a ser interesante del veganismo y sobre todo estamos en unas fechas donde se suele estas fechas navidegues que se suele regalar animales a los guajes y todo eso vamos a ver un poco sobre todo apeteznos meternos un poco con lo que lleve animales domésticos y vos paez hacemos una una posa y después de la posa retomamos estos temas para la segunda parte del nuestro galderique ya te abierto el plazo para concursar en Sácame por la Pinta el concurso en el que vas poder a sonseñar a los artistes asturianos más conocidos si tienes menos de 18 años y te presta a cantar inscríbete en Antes del 30 de este mes de aviento más información en www.grupomansalva.com seguimos ya con el nuestro alderique de Güey como vos comentamos estamos hablando de animalismo de veganismo tenéis como lleved en nuestro programa esa posibilidad de interacción con el hashtag este que tenemos Güey que ya alderique es animalismo y estamos hablando con Saúl Pareja que ya activista de derechos animales y pertenece a Sedrás la Sobo de Sisión y también con David Sierra que ya activista social en la primera parte hablamos un poquitín de lo que era esto del animalismo del veganismo esa dieta que está un poquitín de moda o célebre por algunos personajes actores que comentaron este tema que la siguen y demás y ahora en esta segunda parte estamos en unas fechas especiales para todo el mundo y queríamos hablar del tema del sobreconsumo alimenticio por ejemplo Saúl este sobreconsumo alimenticio de estes fechas que lleva evidentemente al consumo de más animales Sí, la verdad es que estes fechas son muy dures para los animales porque realmente va a consumirse muchísimos animales y podemos ver como tampoco hay realmente nada que diga que nos enseñe realmente lo que hay detrás de eso y puede verse que ahora cada vez más bueno, cada vez más lo que llega la industria cárnica nunca da pie a ello a que puedas ver realmente lo que hay y entonces ahora bueno nosotros bueno, nosotros lo que llega la siente realmente que lucha por los derechos animales podemos enseñar a la siente lo que hay detrás de cada filete o cada como llega la siente del pavo del cangrejo de lo que se ya ¿sabes? y nada y agarrando conciencia y poco a poco pues pues en ello claro porque David sí que en estas fechas eso hay mucho una medría perimportante de consumo de animales claro sí, yo diría la siente que antes que informese y después elisa una decisión que informese primero de que hay detrás de sipabu que hay detrás de esixatu el gochu lo que sea cualquier animal si se diferencia mucho del perrín de la perrina del gatino la gatina que tenga en casa si se diferencia mucho y también hay un sobreconsumo muy grande sobre mescotes de venta puede ser cualquier lugar que venda animales que hay un sobreconsumo de esos animales domésticos e incido igual en que la siente tiene que adoptar no se puede hacer negocio con los animales porque fa es que que se sigan siga habiendo muchos más perros y haya muchos más en la calle porque se siguen creando más claro porque ese tema que nos introduce David Saúl y es pero interesante porque en estas fechas aparte lo que hay el sobreconsumo de estas fechas que estamos de pitances todo el día y fartures nunca me hubo dicho lo de pitances que hay un animal sí que hay ese costume de regalar animales a los guajes como si fuera un muñeco sí, sí como me dice el compañero la verdad es que en vez de adoptar enseñar a los guajes bueno, los guajes realmente a la siente lo que hay adoptar automáticamente lo que hay mercar un animal como si fuese ahí un objeto como si fuese un coche y no hay esa conciencia realmente de que los animales tienen hay que respetarlos y tienen una vida y la verdad es que pues sale un animal vamos a regalar un animal como si fuese ahí un mercancía si nos ha regalado ahí un perrito sí, sí y entonces claro los guajes de pequeños ya no tienen ningún tipo de conciencia de esos animales y así podemos ver que los animales realmente yo para ellos yo como si fuese algo en cualquier cosa y tratas ellos como si fuesen osietos claro porque David decías tú a más que eso que medra el tema de abandonos es decir que llegue un regalese eso un perruco y después el tema llegue a los dos meses claro el perruco hay que cuidarlo hay que sacarlo todos los días y al final cansase claro claro y muchísimos abandonos y eso no se puede permitir tiene que haber una ley muy estricta sobre ello tiene que haber unes normes muy 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 dures sobre la gente que feiga eso pero lo mismo que decías que lo que hay que hacer llegue a los guajes como decía Saúl a los guajes tienes que enseñaros desde pequeño que el animal no llegue un oseto que no llegue un muñeco que hay algo que hay que cuidar que no se puede abandonar que eso mismo claro porque Saúl por ejemplo el tema este de lo que llegue el regalar a los guajes y un poco eso no se y hay una cosa que cansen enseguida claro porque claro un animal sobre todo bueno un gato llegue más autoyimpia es él pero bueno que un perro llegue que llegue lo mítico un perrin pequeñuco pero el perrin medra llegue más grande y eso que y ahí los guajes cuando son pequeños ya lo ven totalmente diferente un perro ya cuando crez cuando ya hay más y es grandón pues ya no lo ven igual que si fuese como ellos dicen una mascota bueno como dicen los pas como si fuese una mascota entonces hay que un poco a poco los guajes concienciándolos de que no son simplemente que son animales que tienen una vida y hay que respetarlos y hay que saber convivir con ellos claro David por ejemplo cuando hablamos de mascotas en Asturias estamos per urbanizados Isón, Ubieu, Avilés llevan una mascota que viva en un piso o eso porque es lo mítico hay perros más grandes inclusive hay gente que tienen perros per grandes en pisos yo creo que que hay perros que no deben estar en un piso porque si tienes un piso pequeño y un perro que te pesa 60 kilos pues eso yo creo yo creo que no es bueno pero bueno también todas las circunstancias yo creo que tener perros en casa hoy en día no llémalo porque hay muchísimos y que vas a hacer con millones de perros en la que hay sueldos pues tienes que darles un cobijo y eso irá viéndose después si deseamos detenirlos si no los tenemos que hacemos pero hoy en día lo importante y eso adoptar a los que ten y darles una vida digna y ayudarlos en todo lo que se pueda y sobre todo no verlos como siete sino como algo como una vida no como un juguete sí sí como un compañero o lo que sea queríamos retomar el tema este del veganismo todo este tema de las dietas por ejemplo relacionado con el deporte o una persona de Cies no sé Saúl que puede vivir perfectamente incluso puede realizar actividades deportivas con esta dieta exclusiva sí sí la verdad es que sí cada vez vemos más deportistas de élite de deportistas de ultramaratón y ciclistas y jugadores de baloncesto de fútbol que lleven un estilo de vida totalmente de alimentación mesitariana 100% mesitariana y una lo que lleve la vida en realidad son ellos son veganos y puede ser perfectamente donde son totalmente gente saludable y el tema y el tema de lo de siempre el tema de la vestimenta pero bueno eso si compites a nivel ya profesional yo creo que cada persona tiene lo adaptado a sus circunstancias pero si quieres si tú quieres formar parte de un equipo de baloncesto en su mente tampoco nadie te va a decir que es vegano que es no sé qué que es realmente no se te mira nada de eso como mucho puede mirarse tampoco implica si es celíaco pero ahí no implica nada porque lleve lo que lleve alimentación lo que lleve el tema de la ropa no tiene que ver entonces a veces no se nos tiene en cuenta realmente lo que lleve el tema pero no por nada sino porque la gente tampoco lo tiene metido en la cabeza del tema del veganismo claro claro porque David por ejemplo cuando decís antes en la primera parte del programa que cuando uno lleve vegano y eso para topar alimentos y eso ¿tien dificultades? yo creo que no que la base de la alimentación vegana son legumbres setes fruta todo tipo de verduras fresques o sea tienes mil cosas que no son ni yeche ni huevos ni carne ni pescado claro y también hablando de lo que decías antes de los de los deportistas yo creo que que diría los espectadores que miraran todos los deportistas de élite veganos que hay que van a sorprendese porque el jugador es como el Kun Agüero que lleve un jugador muy importante de fútbol incluso Messi lleva una dieta vegetariana y también algo que sorprende bastante que lle el mítico tópico de los veganos son más floseos son son menos fuertes que miren quien lle campeón olímpico de halterofilia en los juegos olímpicos que lleve vegano el campeón de triatlón también lleve vegano y grandes campeones de fuerza también lo son o sea el campeón de fuerza de Alemania también lleve una alimentación 100% vegana sin yeche ni huevos ni carne ni pescado que lo miren yo solo digo eso que lo miren que se informen un poquitín de claro porque ahí decíamos Saúl eso que introduces todo tipo de nutrientes y que te permite eso decíamos deportistas de élite ye curioso lo que comentaba David eso que cada vegada ye más deportistas un deportista de élite con las necesidades que implica un deportista de élite porque no lleve lo mismo un deportista aficionado que se metan vegano tiene que ser por algo digo por igual porque ven que a lo mejor no reciben por el tratamiento que tienen a lo mejor las carnes o todo este tema todo tipo de hormones y demás que a lo mejor tengan estudios de que vean ye mucho más sano sí muchos puede ser también por el tema alimentación pero realmente lo que está claro y es que por el tema alimentación pueden ser eso de vegetarianos pero realmente al llevar una vida vegana 100% vegana ya lle por el tema dos animales bueno por el tema lo que engloba todo el tema de los derechos animales porque lo que ya alimentación tú puedes llevar una alimentación vegetariana pero a la vez vestir pieles o cosas en plan cosméticos o cosas testados animales pero lo que ya lle el tema de lo que engloba todo lo que lle la filosofía lo que lle el veganismo entonces pues y habría yo incidiría también que con el tema del veganismo siempre se nos achaca como que como que tenemos que ser realmente tenemos que mirar todo lo que comemos tenemos que cuando realmente una persona que come que lle omnívora que come de todo no realmente se mira realmente lo que hay detrás de eso y como que los veganos van a faltarte nutrientes de no sé qué proteínas donde saques lo mítico donde saques los proteínas donde saques la B12 donde saques y realmente mucha gente que normalmente a mí la gente que me suele decir eso realmente no ellos no lo saben de donde lo saquen lo que pasa hay algo que está muy extendido el decir donde saques los proteínas donde saques el calcio donde saques y pues sacase perfectamente de alimentos que no provienen de los animales y algo que que hay que concienciarse sobre ello porque y es muy peligroso decir es que los veganos falten de esto los veganos falten de lo otro y con esa idea pues yo creo que que podemos suplementarlo perfectamente con cualquier con cualquier alimento claro porque David no si es vegano eso no tienes falta de ningún tipo de nutriente no es más hay gente que naz y muerre vegana o sea solo tienes que ver eso y que por ejemplo en muchos países que llevan una alimentación como India donde muchísima gente vegetariana o vegana son bastante más longevos ¿por qué? porque la carne tiene mucho más difícil de sintetizar en el cuerpo por la proteína y los aminoácidos son más difíciles en el aparato digestivo y también porque son porque la carne se inyecta muchos antibióticos para que no tengan enfermedades se inyecta se inyecta también B12 artificial que la gente nos pregunta que dónde sacamos la B12 90% de la B12 artificial también comía a través de los animales todo eso los antibióticos los hormones para que engorden más todo eso y es malísimo para la salud o sea y es mucho mejor una alimentación vegana claro sí sí por eso digo porque aparte sí lo que decías tú Saúl parece muy interesante porque siempre lo mítico es vegano pero bueno y tú la B12 y claro lo que comentabas tú que muchos veganos esa persona que te da diciendo esas cosas no sabe dónde saquen la B12 sí yo creo que hay eso que no inye simplemente y algo que se extiende y que realmente y él boca a boca al decir dónde saca el vegano aquel dónde saca esto dónde saca entonces hay algo que se extiende pero que y es sin más no creo que se falga con algo en algún tipo de interés o algo yo creo que hay algo que la gente no sabe dónde se saquen eso dónde saquen las proteínas y lo mítico dónde saquen las proteínas pero es que claro de las faves yo necesito comer ¿qué me ibas a decir? de las legumbres pero yo necesito yo con un filete y algo y en lo mítico que te suelen decir pero hay alternativas hoy día hay alternativas para todo sí sí hay alternativas ¿qué alternativas podríamos tener así en cuanto a alimentación los legumes sería un poco lo que tendría más opciones sí los legumes yo también bueno también tienes lo mítico el tofu también tienes bueno el calcio el tema espinaques la verdad es que hoy día tienes de todo tienes sí tienes una alimentación totalmente variada y libre de productos de origen animal claro que puedes también trabajar eso supongo David como activista social que este tipo de movimientos que surden llevarán sobre todo a lo que son las élites dirigentes anuntar muy cómodos con este tipo de movimientos claro como decía antes el capitalismo quiere dinero y una de las mayores fuentes de dinero son ya la industria cárnica la industria textil la de la yeche la de los huevos si se pierde eso va a perderse muchas perres el 75-80% de la de la soya que se fabrica en el mundo lleve para origen animal o sea perderíase muchísimas perres por eso tiene que haber un sistema económico que no importe más el dinero que les vides y no les vides más que el dinero que el dinero no sea lo importante que no haya gente que se gane dinero a través de eso y ahí podremos cambiarlo por eso yo creo que hay que ser vegano pero también anticapitalista claro porque Saúl esos digamos esos 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 dirigentes o esos esos esfuerces vives que todo lo manexen aunque no sea conspirativa la historia claro manexen también medios de comunicación y por ejemplo no salen estos salderiques por eso nos tratamos estos temas en nuestro programa porque tenemos esa libertad para hacerlo que al mayor no salen muchos los medios de comunicación porque no nos interesa claro realmente no nos interesa podemos ver vídeos y mucha información de sientes de chefes que trabajen en mataderos que dicen perfectamente que no nos interesa que la siente vea la siente de a pie de cae que vea realmente lo que hay detrás de ello porque serían muchas pérdidas para ellos y realmente pues quebraría el sistema de ellos iría a pique entonces eso sigue tratándose a los animales como si fuesen como medios o sietos y a ellos no les interesa para nada los animales pero para nada son temas que a lo mejor no tan en lo que se llama los medios de comunicación no sé alerica sobre ellos como estamos haciendo nos wey aquí no no la verdad y que nada sí sí poca información sobre esa historia porque eso porque bueno no interesa y porque también eso implicaría una pérdida pero importante de ingres sí normalmente lo que sale de veganismo unos grandes medios de comunicación los más media normalmente son cosas males o sea si nos ponemos si nos fijamos solo hay que poner Google Noticias veganismo y que una neña tiene eficiencia no sé qué con tres años que solo son cosas males ¿por qué? por eso hay algo detrás que hay que pensar que hay algo detrás que no quiere que se sepa la verdad pero bueno yo sigo eso animando a la gente que no se quede con esto sino que siga mirando ella por sí misma que no nos crea que mire que vea vídeos y que vea si es oye ético si es oye moral si tal faciéndolo bien y que si es bueno para el medio ambiente si es bueno para la salud todo eso que lo miren que no se queden con lo nuestro claro porque decíamos Saúl eso como no interesa como muchos de los temas que a lo mejor a todos esos élites dirigentes no interesa también eso arreia a que al movimiento tenga represión es decir no solo siempre dicen que si no sales los medios no existes es decir como a más esos élites económiques y políticas manexen los grandes medios de comunicación no saquen los temas sino que aparte de eso no solo eso sino que también reprimen al movimiento hay casos ya de represión a un movimiento que vamos pues en este caso más pacifista no puede ser porque hay personas que dicen oye no queremos los animales realmente y eso que al contrario porque realmente nosotros los que luchamos por los derechos animales realmente que mal facemos porque no hay pero y eso cuando te tanto leas reprimiendo y de hecho y de hecho un carcelente pues ese otro tema el tema de las cárceles a la hora de llevar una alimentación 100% vegana pues ahí hay muchos problemas porque podemos ver el caso del compañero Nahuel que está preso y ahí puede ser perfectamente donde no hay muchos problemas a la hora de que hay una alimentación vegana que no los tenían eso que no lo tienen en cuenta que tienen problemas y todo eso bueno para rematar serían muchísimos los temas que podríamos tratar pero sí que nos prestaría aquí en Alderique de Asturias damos esa opción que lle que tenerles cámaras de Alderique de Asturias David en este caso para si vos si vos presta bueno pues llanzar un mensaje a la gente pero esto no es mucho lo que decís que se informe por lo menos ¿no? ¿Qué comentarías David? Yo comentaría a la gente que todo lo que decimos aquí que se informe que vea los vídeos de los mataeros de cómo los transportan de cómo viven de si de verdad creen que eso ya es ético si no ya está pena y si ven bien que estén dando dinero a la gente que lo fae que si siguen con ese estilo de vida que van a seguir matando a millones de seres vivos que yo igual que un perro que un gato que un gato que todo o sea que se informen eso es lo importante Saúl como pues eso el tu tiempo si te apetece eso comentar a la gente que se informe del vuestro movimiento donde pueden ir o lo que quieras lo que te preste decir si comentaría a la gente que busquen que se informen que miren vídeos que vienen fotos que realmente que busquen más allá de lo que realmente nos pone el sistema que mires detrásmente lo que hay detrás de un filete o detrás de un huevo de un vasulletxe de realmente de todo todo lo que se esconde detrás de la industria cárnica los lácteos todo y que la gente vaya agarrando conciencia y que los animales tienen una vida y merecen vivirla como cualquier otra persona como cualquier otro animal y no solo tener perros y gatos sino que adoptar animales y los animales que viven en libertad como cualquier persona tienen derechos como cualquier otra persona Saúl ¿tenéis algún lugar donde pueda digamos saber a se la siente a esto lo que decimos ¿se darás la soboz en el sesión? ¿tenéis algún lugar? La verdad que no tenemos ningún lugar en lo que lle así fijo no tenemos siempre solemos por el tema de redes sociales como te comenté en el entamu que como nació a través de las redes sociales pues siempre ponemos donde nos vamos a poner y siempre toda la información tenemosla a través del Facebook y bueno y hay vía redes sociales pero realmente un espacio un lugar físico no lo tenemos ¿en redes sociales donde os pueden atopar? por Facebook y a Facebook sí se darás la soboz y son se darás la soboz y son en Asturiano eso bueno pues que la siente guete y en Internet pues más nada dávosles más fonderes gracias pero esto no se asga ya güey el alderique a la mía manzorra como decíamos David Sirrativista Social muchísimas gracias por haberte aquí a nuestro estudio en Suárez en Concilio Viménez y hablar de este tema tan perinteresante gracias David a vosotros y a Saúl Pareja y a Saúl Pareja como decíamos que está en Internet acordáis vos que tenéis en Facebook se darás la soboz de sesión Saúl muchísimas gracias también enhorabuena por el día que estáis haciendo y prestónos mucho que os haberéis güey aquí al nuestro plato de televisión para hablar de este tema que como decíamos no se trata en los medios de comunicación Saúl muchas gracias pues más nada con este tema pescamos el programa de Güey como siempre aportamos temas novedosos distintos que no traten nuestros lugares y además como la política en nuestro programa 100% en Asturiano Alcordaibos que estamos todos los hermanos aquí con un nuevo programa en Alderiques de Asturias que lo importante que los pardáis que lo veáis que comentéis que hay un programa que fala en Asturiano serio que fala de una montonera temes y que trata de todos los temes de todos los estalles de la sociedad y da la voz a todos los voces y Nasturiano que no lo faen mucho per ahí la semana que viene más Equina Alderiques de Asturias muchas gracias por estar autoriado ¡Te ayueu! Ya te abierto el plazo para concursar en Sácame por la Pinta el concurso en el que vas poder a sonseñar a los artistes asturianos más conocidos si tienes menos de 18 años y te presta a cantar inscríbete en Antes del 30 de este mes de aviento más información en www.grupomansalva.com